La esperanza, la luz de voz de un niño Se atorna la tormenta de un llanto incontrolable Dolores viscerales que no entienden la inocencia Los árboles están llorando, son testigos de tantos años de violencia El mar está marmón, mezcla de sangre con la tierra Pero ahí viene bajando en la montaña tu la esperanza Las árboles queden por sus hijos y que sus libros para la escuela son su soñar Pero ahí viene bajando en la montaña tu la esperanza Buesillos mal heridos, buscando asilo, buscando un signo para soñar Y amar, subimos de caminos, subimos de caminos Sin fin mi vida no tiene sentido, sin fin mi vida es como un nuevo lío De cerizas que se pago Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oui, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!